Las reformas laborales propuestas por el gobierno en el proyecto de ley de creación de oportunidades genera polémica. Las organizaciones sindicales consideran que varias normas afectarían derechos adquiridos y por eso plantean que no pueden ser aprobadas en la asamblea. Francisco Garcés con sus reacciones. Son varios los temas que preocupan a los gremios de trabajadores que están incluidos en las reformas laborales planteadas en el proyecto económico urgente de creación de oportunidades. Entre los que más preocupan están las 13 causales por las que el empleador puede separar a un trabajador sin trámite previo. Entre ellas constan la suma de ausencias o retrasos, la indisciplina y la inobservancia de reglamentos internos. En cualquiera de los casos, el trabajador deberá indemnizar al empleador. El empleador se hace juez, el empleador decide solito, el empleador coge y me vota. Los trabajadores vamos a tener que indemnizarlos a los empleadores. Eso es lo que indigna. También preocupa la posibilidad de que a los trabajadores se les pague con activos de la empresa. La vigencia del contrato por horas, la contratación a prueba por seis meses y la posibilidad de estabilidad a cuatro años. Así como la eliminación de la jubilación patronal y la sustitución por un fondo alimentado por los trabajadores. Desde el 2001 venimos discutiendo con las cámaras eso. Jubilación patronal, tenemos que pagar los dos. Tenemos que ahorrar los dos. Vamos a tener estabilidad y no la tenemos estabilidad. Ese es el fondo de lo que queremos con ellos discutir. Por eso los gremios piden que la asamblea devuelva la norma y que el presidente inicie un diálogo con los trabajadores. Estaremos en la resistencia, en la oposición y tercero, no descartaremos ni descartamos hacer denuncias a nivel internacional a la OIT. Este miércoles el FUT mantendrá una reunión con la Conalle y el Frente Popular para definir posiciones conjuntas que serán llevadas a Carondelet el próximo lunes a la reunión entre el mandatario y la Conalle. Gracias. Gracias. Gracias.